No me pidas que te dé tan solo cariño No me entregues tu amor de niña Sé que te arrepentirás mañana Porque del amor yo no sé nada, nada Yo soy como la brisa que vuela contenta Que lleva tu risa caminar por las calles Olvido la gente, recuerdo tu taller Yo soy como la brisa que vuela contenta Que lleva tu risa caminar por las calles Olvido la gente, recuerdo tu taller Yo soy como la brisa que vuela contenta Que lleva tu risa caminar por las calles Olvido la gente, recuerdo tu taller Yo soy como la brisa que vuela contenta